Buenas a todas y todos. Lo que voy a hacer es, primero, compartir la pantalla de presentación. Un segundito. Ahí está, ahí se ve bien. Perfecto. Bien. Bueno, se sigue viendo, ¿no? Estamos, con Cecilia estamos conociendo la plataforma Zoom, digamos, ¿no? Siempre, bueno, hemos trabajado, al ser activistas, digamos, siempre tratamos de utilizar software libre. Bueno, comento brevemente, digamos, que en la charla vamos a tenerla básicamente en tres partes, digamos. Una, principalmente conociendo, bueno, haciendo una introducción en lo que es el mundo del software libre o el movimiento del software libre. Después, bueno, un poco relacionarlo más con, bueno, con pedagogía o con el tema pedagógico. Y, por último, para esta idea de, bueno, teórico práctico también, bueno, ver algunas software o herramientas, digamos, que se pueden utilizar para pedagogía. Algunas, no más, hay un montón, pero bueno, para dar algún pantallazo en general, digamos. Yo no veo la pantalla de compartida, así que voy a ciegas, anda contándome. Bien. Aparece en negro en mi... Aparece en negro, bueno, hasta ahora era la presentación, digamos, la pantalla inicial, y ahora, bueno, arrancaríamos con qué es el software libre, digamos, ¿no? Ahí arranco con la presentación tres, Ceci, de las cuatro libertades de software libre, las cuatro libertades esenciales. ¿Querés comentarlas un poquito, Ceci, arrancar? Dale. Bueno, como decía Martín, la idea es empezar pensando y ubicando para ponernos un poco en común, que es lo que entendemos por software libre, y cuando hablamos de software libre, tenemos como una mirada por ahí más instrumental o más acotada, que es la que se suele difundir masivamente cuando uno o una busca qué es el software libre, lo primero que se encuentra son con estas cuatro libertades. Estas cuatro libertades surgen de un momento histórico específico, que fue a principios de la década de los 80 en Estados Unidos, como respuesta a ciertas limitaciones que se les imponía a un grupo de personas que trabajaban y estudiaban, investigaban, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El famoso MIT. Su decisión fue en ese momento desvincularse de la universidad, e iniciar un proyecto que se llamó el Proyecto GNU, y formularon estos cuatro principios que siguen vigentes hasta el día de hoy. En estos cuatro principios hay una centralidad en el código fuente, es decir, cómo está escrito un programa o un software que utilizamos. Estamos pensando en programa o software en términos bien amplios, desde el sistema operativo hasta la aplicación más sencilla. Estas cuatro libertades hablan de poder, o señalan que un programa para ser libre tiene que poder ser utilizado con cualquier finalidad, tiene que poder ser estudiado y modificado, tiene que permitir a las personas copiarlo y distribuirlo libremente, y tiene que poder también permitir distribuir esas modificaciones en caso que se hayan realizado. Todo esto necesita, como decía antes, de un acceso, es como la condición fundamental poder acceder a la forma en que un programa ha sido desarrollado. Pero, decía recién que lo entendemos como una mirada acotada, porque si nos alejamos un poco de ese episodio puntual a principios de los 80, lo podemos leer en el marco de otros movimientos contraculturales que tuvieron lugar en esa época. Entonces, ya no es solo una cuestión de código fuente, si querés Martín pasar a la siguiente diapositiva por las dudas. Ahí está. Ya no es una cuestión de código fuente, sino de movimiento social, y es la manera en que proponemos entender al software libre, como un movimiento social que disputa jerarquías, que disputa la privatización del conocimiento, que disputa la propiedad intelectual, que disputa las relaciones sociales desiguales, la concentración del poder, digamos. Hay una mirada mucho más amplia que también nos permite apropiarnos de ese saber y de esos principios en nuestro propio contexto. En siglo XXI, en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿no? Hay un montón de nuevas preguntas que se abren si ampliamos la mirada de lo que es el software libre, no restringiéndolo únicamente al código de programación. Sí, por ejemplo, bueno, la foto que se ve es de la cumbre argentina de redes comunitarias, que también las redes comunitarias es un ejemplo, o tomamos como un ejemplo completo de lo que es el movimiento de software libre, donde las redes comunitarias son aquellas redes organizadas por la propia comunidad donde tratan de tener, armar un pedazo de internet, ¿sí? Le definen como un pedazo de internet donde estos mismos activistas terminan organizando y armando hardware, ¿sí? Diseñando hardware para que se arme una red de internet de manera de que todos los puntos de acceso sean iguales, ¿sí? Generalmente es, a ver, esta idea de centralidad que tiene el software privativo o que tienen las corporaciones, por decirlo de alguna manera, la rompe en el caso que todo, cada ciudadano o cada ciudadana o cada vivienda, digamos, es un punto igual al otro, digamos, donde se distribuye internet por cualquiera de esos puntos. Y no es que se centraliza desde un punto y te llega a la última milla, como dicen las empresas, digamos, a internet, digamos. Sino que hacen lo que llaman una red mesh, donde se comunican todos contra todos y hacen así la distribución de internet, digamos, ¿no? Entonces, por eso decimos que vemos al software libre como un movimiento complejo y no solamente de software, sino, bueno, ahí se articula también hardware, se articulan, bueno, conocimientos sociales que tienen que estar circulando, la organización, obviamente, también de cómo se organiza eso socialmente para poder llevarlo a cabo más allá de lo técnico, digamos, ¿no? Y cómo distribuir la información en esos espacios. Paso la siguiente, Ceci. Dale. Esta manera de entender el software libre también nos acerca a otros movimientos sociales, ¿no? Con los que compartimos este interés por democratizar el conocimiento, por transformar las relaciones sociales desiguales. Siempre con Martín, cuando trabajamos este tema, nombramos dos movimientos sociales con los cuales tenemos, o dos tipos, digamos, de movimientos sociales con los cuales tenemos vínculos, esto no quiere decir que sea excluyente de otros, ¿no? Pero trabajamos fuertemente con lo que sea el campo del movimiento feminista, por un lado, y el cooperativismo, por otro. Como decía recién, hay otras relaciones con otros movimientos a explorar, como puede ser el movimiento agroecológico, por ejemplo, ¿no? Pero estas son las relaciones que tenemos exploradas y es lo que nos parece interesante de poder, esto, ¿no? De no pensar solamente al software libre en términos de software, sino también pensarlo en el marco de una mayor y mejor y más distributiva circulación del conocimiento que nos acerca indefectiblemente a este tipo de movimientos sociales, ¿no? Porque hay un interés democratizador que estamos compartiendo. También, digamos, lo mencionamos porque son dos aspectos que cuando pasemos a la segunda parte de la pedagogía los tenemos muy presentes, ¿no? Que el cooperativismo o el trabajo colaborativo y cooperativo y la perspectiva de género están presentes en la pedagogía o en lo que entendemos como pedagogía del software libre. Sí, y son dos movimientos que, bueno, que se cruzan constantemente con el movimiento del software libre, digamos, y lo hacen discutirse a sí mismo, digamos, ¿no? Bueno, el ejemplo claro también es de cuántas mujeres hay desarrolladoras en software libre, digamos, ¿no? Si nos hacemos esa pregunta, ya vemos que, bueno, que los otros movimientos ya nos van interpelando, van interpelando a este otro movimiento, se van entrecruzando entre sí, digamos, para discutirse y, bueno, y repensarse constantemente, digamos, ¿no? Lo mismo de cooperativas, digamos, ¿no? A ver, cuando hablamos de software libre, muchos activistas de mucho tiempo atrás, digamos, veían como un Zoom terminar trabajando en Google, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá los movimientos cooperativistas dijeron, bueno, acá hay otra forma de trabajar también, digamos, ¿no? Que, bueno, que es, que lo lleva constantemente a repensarse, que es el software libre, y esta diferencia muy sutil, que muchas veces se cree que es muy sutil, digamos, pero no es tanto, digamos, con el open source, digamos, con el software de código abierto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si vemos, por eso lo discutimos como movimiento y no solamente como código, digamos, porque para diferenciarlo también más claramente de lo que es el open source, digamos, ¿no? Porque hay otras cosas, otros valores que se van reformulando constantemente ahí mismo, digamos. Paso a la siguiente, Ceci, la frase de Margarita. La frase de Margarita. Margarita Padilla es una activista de software libre española que admiramos muchísimo, y que a la cual referimos cada vez que podemos, porque, bueno, en su experiencia y en su trayectoria, es una persona que tiene alrededor de 70 años, que nos pudo condensar un montón de estos intereses y de estas preocupaciones que planteamos, ¿no? Margarita trabaja de forma o ayuda ya en este momento, ayuda a la conformación de cooperativas, de mujeres, prioriza eso, el aprendizaje entre pares. Entonces, bueno, su experiencia es muy ilustradora de lo que estamos relatando y de lo que les estamos compartiendo, y también es muy inspiradora, aunque esté en otra parte, ¿no? Ella está en Barcelona, pero aún así es muy inspiradora para nuestro contexto. Trabaja en, acompaña a los movimientos de Ocupas en España, tiene una trayectoria sumamente potente, siempre desde el software libre, o sea, ella definiéndose como activista y como desarrolladora de software libre, ha impulsado un montón de proyectos de un carácter social y político fundamental. Así que, también esta manera de entender el software libre nos invita a repensar a quienes miramos como referentes, ¿no? cuando hablamos de referentes del software libre. Sí. Bien. Bueno, no mucho más para acotar, ¿no? Entonces, bueno, ahora entremos a lo que es la pedagogía del software libre. Bien. Bueno, ahí está la presentación de, la pantalla de, entendernos como pares, digamos, también. Bien. Esto es como una, para esta parte pensamos también, ¿no? Vuelvo a insistir con lo que decía antes. Son ideas que tenemos trabajadas y que tenemos exploradas, pero también es una invitación a pensar otras, ¿no? Acá elegimos como tres características que nos parecen claves de la enseñanza de y con software libre, las dos cosas, que pueden potenciar vínculos más estrechos con todas esas intenciones pedagógicas que tenemos con las que llegamos al aula. A veces nos pasa desde la formación docente, que tenemos asignaturas vinculadas a la didáctica, donde aprendemos todas las corrientes más innovadoras que hay y después llegamos al aula y no sabemos, bueno, y esto terminó haciendo el pizarrón al frente y la misma clase tradicional, ¿no? Entonces, esta idea de que el software libre también interpela a la pedagogía. Hay una primera pata o eje que lo podemos pensar como el aprendizaje colaborativo, que es esencial para el software libre, el aprendizaje entre pares, y esto no significa desdibujar los roles, no desaparece la figura docente, sino que adquiere otras características, ¿no? Donde el saber circula de otra manera, donde también hay articulación, este entre pares no es solo entre pares de estudiantes, también entre pares de docentes, poder trabajar de manera más articulada, poder articular las disciplinas, ¿no? Tenemos una formación sumamente atomizada, especialmente en la escuela secundaria, ¿no? Como docente de formación docente siempre le digo a mis estudiantes, ustedes están enseñando una parte de la vida, sus estudiantes no viven la vida dividida en doce espacios diferentes, la vida es una sola, la vida cotidiana, entonces también ese esfuerzo lo tenemos que hacer en las aulas de empezar a integrar. Y el software libre, desde esta perspectiva, interpela a todos los campos del saber, ¿no? Es una mirada instrumental que la vamos a acotar a la clase de informática. Desde ya quienes estamos acá nos manejamos mayormente, creo que, en el campo de la informática, entonces, es de donde seguramente nos sentamos más cómodos para pensar este tipo de intervenciones. Pero sí el trabajo colaborativo es algo mucho más amplio que simplemente editar un mismo documento, o colaborar en un mismo desarrollo de código, ¿no? Es una perspectiva teórica antes que simplemente el momentito de compartir un trabajo online, por así decirlo. Sí, y bueno, y de la experiencia también de la tecnicatura, por decirlo así, con algo práctico, digamos, también es discutir con los pares y compartir sin el miedo, digamos, sin el miedo de interpelarse, digamos, ¿no? Y de seguir aprendiendo y de articular con el resto de las materias. O sea, uno dice que es sencillo, pero no, que es algo básico, pero no es sencillo, digamos, ¿no? No es para nada sencillo, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y también esto de... Que la particularidad de cada aula, digamos, es que, bueno, hay estudiantes que también pueden venir con ciertos conocimientos y que también pueden ser colaborantes, colaborar también, digamos, en la clase, digamos, como par, digamos, ¿no? Sí, también, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, permitir esos espacios no son sencillos, digamos, y bueno, hay que también discutírselos constantemente, digamos, ¿no? Y eso es lo que creemos que el software libre también nos da, digamos, ¿no? O sea, cortar esas diferencias entre docente y estudiante, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Esto que decías antes, cuando contabas lo de la red mesh, Martín, de la red centralizada, también pensar en una pedagogía descentralizada, ¿no? Hacemos tanto hincapié en la descentralización en la infraestructura, también es una invitación a pensarla en los vínculos pedagógicos. Bueno, la próxima está ahí, la Sele, comentando ahí. Bien. Bueno, otra característica que nos parecía como fundamental de la pedagogía del software libre es el aprender a hacer haciendo, digamos, metiendo las manos, las manos en la masa, como se suele decir, ¿no? Poder desde el primer momento trabajar con la experimentación, con la práctica. O sea, a veces también nos encontramos con esa formación, tanto Martín como yo damos clase en la Facultad de Ingeniería, aparte de la Tecnicatura, y está esa formación que a veces vemos muy distanciada de la práctica de lo teórico, ¿no? Estudiantes que hacen todo su trayecto con muy poco contacto o trabajo práctico. Y bueno, es algo que esta disponibilidad de hardware y de software desde el software libre nos permite poder conocerlo desde el primer momento y poder modificarlo y poder... Y este modificarlo, un poco lo que hablábamos con Gustavo antes de arrancar, este modificarlo se puede, digamos, ajustar, por supuesto, va a depender de los saberes, va a depender del tipo de conocimiento, también ampliar un poco la mirada de qué significa ajustar o mejorar o modificar un programa, ¿no? Puede ser desde el código, pero también puede ser desde la documentación, puede ser desde el diseño, puede ser desde la forma en que se comunica, ¿no? Estamos pensando en una práctica mucho más integral y más compleja. Sí, y retomando también un poco el código y la forma de construcción de conocimiento, porque también de construcción de conocimiento del código de software libre, digamos, muchos y muchas activistas de software libre también aprenden de forma didáctica y después van un poco más a lo teórico, ¿no? Y rompiendo un poco más esta idea, como decía hoy la Ceci, académica, digamos, que es primero lo teórico y después a la práctica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí el movimiento del software libre nos muestra que también se pueden construir tecnologías y se pueden aprender, digamos, tecnologías desde esta otra forma, digamos, ¿no? Entonces, la dificultad académica de cómo sistematizar el aprendizaje, bueno, ahí hay un nuevo desafío, digamos, ¿no? De cómo verlo, de sistematizarlo con un ida y vuelta de la práctica a lo teórico constante, por decirlo de alguna manera, digamos. Entonces, bueno, esa es otra forma de discutirlo, digamos, ¿no? Y ahí arranca la última... Bien. Una tercera característica que nos parece importante, y más en el contexto universitario en el que estamos teniendo este encuentro, es el tema de la propiedad intelectual, que es algo que desde la academia está sumamente incorporado y que el software libre viene a disputar de raíz, digamos, ¿no? Esta idea de que el conocimiento es mío, yo lo produje, entonces alguien me tiene que venir a reconocer y no toda esta cuestión del cercamiento, mientras que la propuesta del software libre es justamente, como decía la cita de Margarita, el énfasis en lo común. Yo pude hacer o desarrollar este conocimiento, este trabajo, este programa, este paper, en un contexto de una comunidad académica, en nuestros casos, de quienes estamos acá, además, en el ámbito de la esfera pública, o sea, del Estado, hay un montón de variables que nos invitan a acercarnos a esa perspectiva, desde la cual ese saber no es mío, no es mi propiedad privada, sino que es un bien común. Entonces, también ahí hay algo que tiene que ver con, desde las licencias, desde la licencia con la que elegimos publicar y difundir nuestros trabajos, hasta, digamos, no solo una cuestión de licencia, sino la disponibilidad con que, lo digo más desde una cuestión actitudinal, porque le puedo poner una licencia Creative Commons y encargarme de que nadie lea ese trabajo, o de que lo lea solamente las personas que me interesa, porque me va a venir bien a mi currículum. Eso es una lógica académica que la tenemos súper incorporada y que es necesario también, sobre todo en el ámbito académico, como decía, que la tenemos que deconstruir, ¿no? Poder pensar esta circulación del conocimiento también desde lo propio, porque es fácil decir, bueno, sí, el software tiene que ser libre, bueno, pero cuando yo produzco algo también lo tengo que poner a disposición de la misma manera, ¿no? Como estamos exigiendo algo que por ahí no siempre llevamos a la práctica. Entonces, también nos interesaba pensar de qué manera ponemos a circular, o invitarles a discutir de qué manera ponemos a circular nuestras producciones. Sí, las producciones, tanto, bueno, que se hacen, como las producciones que pueden llegar a ser los estudiantes, digamos, también, cómo ellos generan, o sea, no es solamente, como decía la CECI, licencias Creative Commons, sino, bueno, cómo pueden compartir entre ellos y aprender, digamos, a desarrollar, bueno, compartiendo el código, digamos, ¿no? Esto que, y que, bueno, ahí genera nuevas dificultades para la enseñanza, digamos, ¿no? Bueno, ahí se puede discutir un montón, digamos, de formas, pero, bueno, ahí lo que decimos es que hay algo para repensar y para evaluar el conocimiento, digamos, de creación colaborativa, digamos, ¿no? De tanto grupal como individual, digamos, ¿no? Pero, bueno, hay que, nos invita a eso el software libre, también, digamos, ¿no? Antes de pasar, me acordé de algo que quedó en el tintero, que es esto de también vincularnos desde la producción, no solo desde, digo, desde los espacios académicos más jerarquizados, vincularnos con estas organizaciones, o como decíamos antes, con otros movimientos, ¿no? Hay una idea de que la extensión está para eso, la extensión universitaria. Bueno, la producción en investigación, los papers, también tienen que tener esta impronta de vincularnos y de articular con organizaciones sociales, ¿no? Eso también es una lógica muy propia que estaría bueno repensar y disputar en este sentido de circulación de conocimiento, ¿no? Porque el extensionismo nos sigue poniendo en el lugar jerárquico quienes venimos de las universidades, y está bueno también, bueno, a ver, ahí, por eso también elegimos esa imagen, ¿no? Que también las comunidades son productoras de conocimiento, las comunidades de organizaciones sociales que no necesariamente tienen una inserción académica, ¿no? Y esa imagen es parte de la red, de la cumbre que contaba antes Martín, que es un muy buen ejemplo de la universidad, en ese caso la Universidad de Córdoba y la Universidad del Litoral, articulando horizontalmente con organizaciones de base. Exactamente, sí, y aprendiendo y creando esta idea del concepto de co-crear, digamos, ¿no? Pero bueno, creando juntos, todos juntos, todos y todas juntos, digamos, ¿no? Y bueno, entonces, esta idea de poder compartir el conocimiento se tiene que dar, bueno, tanto así, de manera individual, digamos, por decirlo de alguna manera, o de cada docente, de cada cátedra, sino también de manera más formal o articulada. Entonces, por eso queríamos traer acá esta imagen, digamos, de los recursos educativos abiertos que es de Juan Amanso, del programa Juan Amanso, que es, que nos llamó la atención que es la primera vez que lo vemos tan claro o tan definido una política de recursos educativos abiertos, como institucionalmente, digamos, ¿no? Hay distintas movidas, pero esta nos llamó la atención de que lo deja bien claro, digamos, en ese sentido, ¿sí? Los recursos educativos abiertos son, bueno, básicamente recursos con licencias libres, ¿sí? Que tienen, se llama la particularidad de las 5 R, digamos, de que se puedan, los recursos se puedan revisar, se puedan remixar o combinar, digamos, se puedan reutilizar, redistribuir y, bueno, y no me acuerdo la última, bien. En este momento, ¿sí? Pero bueno, más allá, como charlábamos hoy, que las cuatro libertades del software libre que acotan, digamos, que nos acotan en definiciones, bueno, la idea es, bueno, que estén libres, que estén disponibles y que estén de libre acceso y libre modificación para todo, digamos, ¿no? Entonces, por eso, por ahí, las 5 R, no me las defino así, sino más que nada el concepto de cómo, qué es lo que importa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso queríamos traer un ejemplo, digamos, de que políticas, digamos, también tienen que acompañar distintos tipos de políticas, digamos, institucionales. Paso a la siguiente, Ceci. Dale, estamos a ver si quieren. Bueno, y ahora ya vimos un poco, para nombrar algunas herramientas de software libre, digamos, ¿sí? Hay de todo un poco, ¿sí? Ahí lo veo a Hernán, digamos, que está acá, bueno, que tiene atrás el Waira, digamos, ¿sí? Que Waira es un sistema operativo también libre para educación, que tiene un montón de recursos, digamos, pedagógicos, pero bueno, queríamos traer algunos, digamos, acá, digamos, ¿no? Desde los que se usan diariamente como libre office, que sería una suite de oficina, una suite, un conjunto de software de oficina, digamos, que se usa generalmente para la oficina, pero que es libre, ¿sí? Que tiene algunas particularidades como que interesantes, como tanto técnicas como sociales, que, por decirlo, que también, a ver, es el primer estándar avalado por la ISO, digamos, de documentos abiertos, ¿sí? Que, digo, las redes comunitarias también, pero bueno, lo que decimos es que el movimiento de software libre también disputa en incidencias políticas, digamos, ¿no? Por eso, digo, traigo a colación esto de la, que son avaladas por la ISO, fueron las primeras avaladas por la ISO, de cómo se deben formular los documentos internamente, donde, bueno, tiene un conjunto de programas para hacer presentaciones, para hacer planillas de cálculo, algunos tipos de gráficos vectoriales, base de datos, bueno, y documentos de texto, digamos, ¿no? Donde también tenemos facilidades técnicas como para, por ejemplo, exportar a PDF o hacer formularios PDF para completar, para pasar y para trabajar junto a los estudiantes, digamos, ¿no? Ceci, no sé si querés acotar algo más. No, la presentación que estamos mostrando la hicimos en LibreOffice, creo que es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, ¿sí? Bueno, acá después, este otro programa que se está, hoy por hoy queríamos mostrar, bueno, herramientas que se están usando bastante hoy en día, que, bueno, llegamos a la virtualidad, estamos todas en la virtualidad, ¿sí? Entonces, bueno, una herramienta, otro software muy interesante es OBS, no sé si lo conocen, es un software para poder generar videos, ¿sí? Esto es otro que vemos que también tiene mucha llegada, los tipos de recursos que se utilizan, digamos, hoy por hoy los videos llegan mucho y los estudiantes piden muchos videos, digamos, ¿no? Por ahí nosotros nos costaba un poco más ver videos y esas cosas, pero charlando con los estudiantes dicen, bueno, a ver, queremos videos, básicamente te dicen, ¿no? Y entonces, bueno, es un recurso también a explorar, ¿sí? Entonces, bueno, le queríamos mostrar este otro software donde, bueno, tiene un montón de funcionalidades, donde se pueden tener un montón de diferentes escenas, ¿sí? Y dentro de las diferentes escenas se pueden agregar, bueno, agregamos, bueno, presentaciones, imágenes de fondo, también se puede tener la cámara uno filmándose en el momento para humanizar un poco más el video, digamos, ¿no? Para hacerlo un poco más humano, para que vean, interactuar de otra manera, digamos, con la gente que hay, digamos, ¿no? Bueno, y también permite tanto grabar, grabarla para después editarlo o subirlo, o directamente transmitir en vivo, porque, bueno, claro, los recursos que para transmisión en vivo por ahí es medio complejo, digamos, y es una dificultad para ver que lo vean mucha gente a la vez, entonces muchas veces se puede retransmitir en vivo y interactuar mediante chat, digamos, ¿no? Porque muchas veces los sistemas de videoconferencia tienen límite de capacidad, digamos, ¿no? Entonces también nos sirve para trabajar con estas herramientas de videoconferencia, digamos, ¿no? Entonces ahí les quiero mostrar que para herramientas de videoconferencia hay distintas herramientas de videoconferencia de software libre y en software libre, pero les queremos mostrar dos que son las más utilizadas últimamente, digamos, ¿no? Por un lado está BigBlueButton, ¿sí? Que es un software que generalmente los... Tanto BigBlueButton como la próxima que voy a mostrar que es Jitsi se instalan en los servidores propios de las instituciones o también hay instancias libres o gratuitas que se pueden utilizar, digamos, ¿no? Algunas tienen... Algunas, cuando son gratuitas, tienen algunas limitaciones, digamos, porque, claro, el hardware, digamos, no va para tanto, digamos, ¿no? Pero... Martín, por ahí me gustaría aclarar... Cuando hablamos de limitaciones estamos pensando en cantidad de participantes y no en tiempo, porque el software privativo para videoconferencia suele limitar el tiempo en las versiones gratuitas. Acá no hay límite de tiempo en ninguna de estas plataformas de videollamadas, sino de participantes. Bien. Buenísimo. Buenísima la aclaración. Y, bueno, BigBlueButton tiene cosas muy interesantes. El docente está pensado para dar clases, digamos, más que otra cosa. Donde, bueno, donde va a haber unas notas compartidas, ¿sí? Pueden haber notas compartidas, pueden haber encuestas, hay un pizarrón donde el docente puede escribir o marcar, digamos, distintas partes de la presentación o de la diapositiva que está presentando. Y también invitar a los estudiantes a marcar o a escribir dentro del pizarrón. Bueno, y después otras cositas como hasta se puede sacar... Ah, otra cosa interesante es que hay salas diferidas, o sea, distintas salas que se pueden crear, subsalas dentro de la misma charla, digamos. Y se puede sacar la lista de participantes, digamos, ¿no? De una manera sencilla, digamos. Y también se integra con otras herramientas de e-learning, por ejemplo, con Moodle, que es el más utilizado, digamos, ¿no? Y otro detalle que es interesante, digamos, es que aparte de grabar la videoconferencia, cuando la graba vos podés... Tiene marcado, según la diapositiva que vos pasaste, te marca, te saltea el tiempo ese que vos salteaste la diapositiva, digamos, ¿no? Que es algo interesante para educación, digamos, para ir aprendiendo con eso, digamos. Y hay distintos... bueno, como decía, había distintos... Nodos o servidores disponibles en Internet. Y otro que ya es más conocido, pero que también se utiliza, es Jitsi. Jitsi, que es otro servidor que tiene software libre. Y que, bueno, que tiene también particularidades como retransmitir en vivo por YouTube o por, digamos, otros sistemas de live streaming como Pertube, que es otro tipo de... Un alternativo, si bien la palabra alternativa no me gusta, pero, digamos, es alternativo a YouTube, digamos, ¿no? Y después, bueno, para mostrarles un par más, que se utilizan hoy bastante, es Audacity, o Audacity, que es un software de edición de audio, donde, bueno, es fácil de... Son software sencillos, digamos, y si bien son potentes, son bastante sencillos de utilizar, donde se pueden combinar distintas pistas o distintos audios, se puede cortar una parte, se pueden ir enlazando, digamos, distintos sistemas audios, digamos, ¿no? Y tiene un montón de, también, de funcionalidades, como, por ejemplo, eliminar el ruido, eliminar ciertos ruidos molestos que hay en la grabación, digamos, ¿no? Y también, por último, un par más, para no aburrirlos, porque hay un montón, digamos, ¿no? Que son también de edición de video, ¿no? Dos ejemplos son KDLive y Shotcut, que también son fáciles de utilizar, los utilizamos nosotros, que para las jornadas, por ejemplo, para las jornadas de género y software libre que realizamos, este año, los utilizamos para editar todos los videos enviados, digamos, ¿no? Que es fácil de cortar, fácil de unir, agregar transiciones, imágenes, etcétera, digamos, ¿no? Con donde se pueden hacer videos interesantes, ¿sí? Y, bueno, nada, no sé si, Ceci, perdón, me aceleré, no sé si querías agregar algo más. Estoy agregando en el chat los nombres, BigBlueButton, JitsiMeet, el listado de instancias de Jitsi, de cuáles son las instancias que están abiertas, porque por ahí hablamos de instancia y no sé si todo el mundo sabe lo que es una instancia, entonces, al momento de, tenemos una lógica descentralizada, que no es la misma de, ahora escribo los nombres de los demás, que no es la misma del software privativo, entonces, como el código está disponible, y quien tenga los recursos, como un servidor en su casa, o un servidor alquilado, pueda instalar, descargar e instalar ese programa, entonces, nos podemos conectar a JitsiMeet, en cualquiera de esos servidores, que tengan un registro, o un uso abierto, entonces, es útil tener a mano esa lista de instancias, porque es infinita la cantidad de instancias, o de servidores, ¿no? les solemos decir en software libre instancias, si les suena mejor servidores, la palabra servidores, después nos preguntan, editor de video es Shotcut, y el otro que habías puesto era Kaden, ¿no? Kaden Lite, sí. Todos los softwares que les mostramos, funcionan tanto, son de software libre, que en multiplataforma, digamos, funcionan en cualquier plataforma, digamos, la mayoría de los softwares libres, tienen esto, ¿no? La portabilidad, en distintos sistemas, también, digamos, eso permite, es otra habilidad, así que, bueno, hay exclusivos, pero, va, exclusivos, que solamente funcionan en GNU Linux, pero, pero, pero hay un montón, digamos, más que funcionan en los dos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un pantallazo también general, digamos, de distintas herramientas que, que pueden haber, digamos. Lo que nos quedó afuera, que me parece interesante, agregar, es el tema de todo lo que es, redes sociales, y si bien, a ver, no las pusimos a drede, porque no están pensadas con fines educativos, pero, la virtualidad obligada, nos hizo empezar a buscar, variantes, digamos, ¿no? De, de formas de comunicarnos, y vimos con una, no grata sorpresa, que la primera reacción fue armar grupos de WhatsApp, o grupos de Facebook. Entonces, queríamos compartir, si bien no es, parte de, o no son herramientas pensadas, con fines educativos, hay una serie de, de páginas, que ya el nombre es bastante, eh, indicador, de, de cuál es la perspectiva, una se llama, de googleicemos internet, eh, que tienen, digamos, esta, eh, intención de transmitir a las personas, herramientas, de compartir, ah, ya la copió Martín, De googleicemos internet, no gafan.es y no more google.com. La primera es una organización francesa que se llama Framasoft, por ahí, quienes ya están en software libre les suena conocida la organización porque tiene muchos años. Lo que han hecho, además de que ofrecen un montón de servicios libres, han hecho esta página que es muy linda, visualmente es muy agradable y tiene una cantidad de opciones de software libre, sobre todo para aplicaciones web, impresionante. Han hecho una investigación muy detallada. La segunda es no gafan. Gafan es la sigla que identifica Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Así que cada vez que vean Gafan nos estamos refiriendo a eso. Por suerte se está empezando a hablar más de ese tema. Esa es una iniciativa de Bilbao, del País Vasco en España, bastante reciente, pero que también están ofreciendo todo tipo de servicios de redes sociales, videoconferencia, correo electrónico y demás. Y la tercera, si no me equivoco, es de Estados Unidos. No tenemos una iniciativa propia, pero recomendamos visitar esas páginas para conocer un poco más sobre aplicaciones web de software libre. Bien. Si te fijás ahí, Alf, en esos links que mandamos hay una plataforma sumamente completa. Yo soy fan, así que no voy a poder hacer ninguna evaluación neutral ni objetiva que se llama Disroot. Disroot, lo copio acá, es el link, bueno, el nombre es Disroot, el link de la web principal es Disroot.org, que Disroot significa desenraizar, arrancar de raíz. Y lo que han hecho es un sistema completo que permite reemplazar Google perfectamente para quienes estén en la búsqueda porque tiene las mismas herramientas, la interfaz no. Eso también es algo que es una discusión al interior del software libre, ¿no? Si para copiar o para invitar a la gente a que abandone las redes privativas y de vigilancia, tenemos que copiar o no las mismas interfaces. Disroot tiene una interfaz muy diferente, pero exactamente las mismas funciones. Permite todo lo que sea, trabajo colaborativo online, correo electrónico, formularios, sincronizar las fotos con el teléfono, exactamente las mismas funciones. Así que sumamente recomendado Disroot. Tiene un servicio gratuito y otra discusión también para dar, yo voy tirando cosas que no sé si vamos a llegar a cubrir, pero el tema de la gratuidad, ¿no? Google y todas estas empresas nos ofrecen un servicio gratuito a costa de conservar nuestra información. Entonces cuando una organización nos propone o nos ofrece una plataforma sumamente completa, funcional y demás como esta, a un módico precio ya decimos, ah, bueno, no, lo miro con desconfianza, ¿no? Bueno, acá no se están garantizando otro tipo de comunicación y sabemos que no están lucrando con nuestros datos y que de alguna manera tienen que sostener el trabajo, la infraestructura primero y el trabajo de las personas que lo sostienen diariamente. Sí, 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 tal cual. El software libre no significa, o que un estado o que alguien mire a software libre no significa emigrar a algo gratuito, digamos, ¿no? Hay un montón de trabajo y que es válido y hay que pagarse, digamos, ¿no? Bueno, esa es otra discusión o la idea de que si es software libre es gratuito, digamos, ¿no? Bueno, y con eso vamos a... Nos gustó todo como querés, sí. Sí, con eso. Sí, dale, bueno, Martín, Cecilia, excelente todo lo que compartieron con nosotros. Sería interesante ahora abrir un poco el diálogo para que los compañeros, compañeras que nos acompañan hoy puedan seguir discutiendo de este tema o seguir buscando respuestas a algunas preguntas. Yo señalé, y digamos, lo hago con fines de alimentar un poco el debate inicial. Bueno, es imposible no señalar un montón de cuestiones que pueden ser importantes, pero voy a mencionar dos o tres nada más, como para ver si nos interesa discutir alguna de ellas o nos queremos meter en otro espacio. En principio, una buena noticia para quienes estamos interesados tanto por la computación como por la educación, la idea de explorar una nueva forma de hacer computación, que es lo que nos viene a proponer un poco el movimiento del software libre, exige un esfuerzo. Así que esta es la primera novedad importante, ¿no? Me parece que después veremos si estamos todos de acuerdo, pero exige hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque sabemos que la comodidad es lo que normalmente uno no quiere resignar. Entonces, indirectamente, lo que nos sucede en el mundo del software privativo, de la cultura privativa, o el cercamiento de los bienes y la privatización del conocimiento, etc., lo que nos sucede es que, bueno, estoy cómodo así, no tengo que hacer ningún esfuerzo, y prefiero resignar libertades antes que hacer un esfuerzo para poder, digamos, materializar, porque tanto Cecilia como Martín nos contaron un potencial enorme que hay detrás de este gran conjunto de ideas que es el software libre, y ese potencial, materializarlo, volverlo a algo concreto, ponerlo al servicio de una causa específica, exige un trabajo, exige un esfuerzo. Bueno, y eso a mí me parece que, digo, también vale la pena señalarlo, porque a muchas personas nos entusiasma la idea de tener que hacer un esfuerzo para descubrir y materializar potencial, para decir, bueno, si es cierto que puedo ver cómo funciona, entonces quiero ver cómo funciona. Si es cierto que lo puedo modificar, entonces lo voy a modificar. Y me parece que esa, digamos, que voy a tachar algunas de las que anoté en la lista, si empiezo a redondear, y cedo la palabra, pero alguna clave de estas estuvo también en el conteo que hizo Martín, porque fuimos en una charla muy breve, que a todos nos gustaría que esto sea una serie de jornadas, prometemos que algo de eso va a haber en el futuro. Pero entonces fuimos desde cuestiones filosóficas muy importantes, donde se ve cómo los intereses disciplinares específicos de la computación para resolver algunos problemas terminan generando una posibilidad de impactar en un conjunto de actividades más amplias, entonces cómo se va desde el software libre hacia la cultura libre, y a poner en discusión que estos mismos esquemas, estas mismas lógicas de funcionamiento del mundo privativo, están en todos los ámbitos, pero bueno, tiene su origen en este movimiento súper interesante, que es el movimiento del software libre en los años 80, y cómo eso va a permear. Y cuando Martín señalaba algunas características de algunos de los ejemplos del software libre, que sabemos que hay muchísimos más, y tienen una clave, me parece a mí también, para analizar lo que son, generalmente, obedecen, o en gran medida, obedecen a necesidades genuinas de los usuarios. Y esto se ve muy fuerte cuando la contraocara es la lógica de mercado. Esta idea de que salen nuevas versiones de los sistemas operativos, nuevas versiones de los aplicativos de ofimática, nuevas versiones de las redes sociales y sus formas de resignar a todos tus derechos cuando le das ok o te quedas afuera, nuevas versiones de los buscadores, herramientas web, etc. Y por lo general, si vos sos minucioso, no tendrías ninguna necesidad de cambiarlos, o te aparecen características que nunca necesitás. Y como digo, me parece también rasgo distintivo del software libre, y que está en discusión, como decía Ceci sobre el final, no ir atrás de esa agenda, no ir atrás de un desarrollo tecnológico que persigue características para poner en un folleto que eso se pueda vender, sino ir a resolver problemas concretos de las personas. Me parece que eso hace pie también con lo que charlamos al principio, y es de lo más interesante, la vinculación con organizaciones sociales, organizaciones de todo tipo, y esto para nosotros en educación también es clave, porque el esfuerzo de estudiar computación es un esfuerzo que se va a justificar únicamente en la medida que ese conocimiento se ponga al servicio de la sociedad, y sobre todo de nuestra sociedad más inmediata, la local, la regional, que tiene problemas particulares y que demanda soluciones a la altura de esos problemas. Entonces, me parece que por ahí se podría establecer algún tipo de vinculación también. Bien, vamos a escuchar a más personas que quieran compartir algunas ideas, que tengan consultas. Abrimos el micrófono. Y nos tratamos de organizar. Bien, no sé si, Maxi, si vos querés algo para levantar del chat. Me gustó también lo que dijiste, Martín, respecto de las alternativas, ¿no? Parece que, por esta idea también, de que el mundo privativo fija una agenda, la realidad que discutir en este momento la necesidad de herramientas computacionales en todos los órdenes, digamos, como no tiene ningún sentido. El tema también que las herramientas terminan, que sabemos, pero vale la pena reforzarlo, no son neutrales, no hay neutralidad en el desarrollo de esas herramientas. Las herramientas modelan prácticas. Y acá también me parece que es, o me gusta a mí pensar el software libre como, y quienes estamos en educación, decimos, bueno, la práctica puede ser vista de distintas maneras, ¿no? La práctica es el espacio de aplicación de un conocimiento teórico, o la práctica es el espacio de aprendizaje. Si uno considera que la práctica también es espacio de aprendizaje, y es un espacio de aprendizaje muy potente, es que las prácticas del software libre te van a permitir incorporar nuevas miradas, nuevas formas de mirar procesos más amplios, que no tienen exclusivamente que ver con el desarrollo de una tecnología computacional específica, sino que con una forma de concebir un proyecto colectivo, la producción colectiva. Y luego, eso también tiene un correlato en esta idea de gratuidad, ¿no? La gratuidad también habría que ponerla en discusión, ver cuál es efectivamente el valor de lo gratuito, pero, digo, en la medida que el proyecto es de todos, es que nadie le puede poner un precio y se lo puede apropiar. Entonces, también es consecuencia de una concepción. Bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En principio, agradecer a Cecilia y a Martín, la verdad, que está bueno, y a Gustavo también por la gestión, me parece que está bueno que... Maxi, yo te escuché todo entrecortado, ¿no? No sé si... ¿Se escucha? ¿Mejor ahora? Hola, ¿me escucha? Sí, yo te escucho. Yo escucho bien. Bien. Bueno, no, nada, esto. Está buenísimo que nos demos estos espacios y empecemos a debatir, o sigamos, digo, ya tienen un largo trayecto. Nosotros ahora, desde la UNIPE, también vamos a empezar a impulsar más fuertemente estas cuestiones, y, bueno, está buenísimo poder contar con ustedes. Yo voy a contar cositas chiquitas como para alimentar el debate, espero no estar muy desordenados. Pero algo que me remite esto, el año pasado, 2020, digo, pandemia, la situación de virtualidad, yo trabajo en una escuela pública que tiene contratado un convenio, tiene un servicio con Microsoft Teams, ¿no? Para el campus virtual, y, bueno, toda la plataforma, las clases, etc. Y nos tocó para noviembre armar el acto del Día de la Soberanía, entonces un poco la idea fue charlar con los estudiantes desde el área técnica, que es una escuela técnica, que implicaba, ¿no? En nuestra área el tema de la soberanía, y que implicaba por ahí estar usando una herramienta privativa y con servidores, bueno, nada, que no están en nuestro país, y qué pasa con la información, y, bueno, en un largo, etc. Y qué alternativas podía haber, y qué implica, por ejemplo, tener un servidor en una escuela, y la instalación, y el software, y el mantenimiento. Me parece que son cuestiones que van en una cuestión bastante amplia, que es, bueno, parece que es el acceso y las restricciones que generan el uso de determinadas herramientas o no. Me parece que sumo otra cosita para dejar también el debate. Hace unos años trabajé también en la facultad de la UBA, donde estábamos, aportamos en la construcción de la biblioteca digital para difundir las investigaciones que se hacían en la facultad con fondos públicos. Y ahí entendí un poco el debate del acceso abierto y cómo lo paradójico de él, los investigadores, y las investigadoras haciendo investigación, desarrollo, con fondos públicos, pagando por ahí para publicarlos en ciertos lugares, en ciertas revistas, y después la facultad o la universidad teniendo que suscribirse para consumir esas investigaciones que muchas veces habían producido las mismas personas que fueron sociedades con fondos públicos, ¿no? Entonces ahí se daba como una paradoja y ahí toda una fuerza de, bueno, de todo lo que es el acceso abierto para tratar de democratizar eso que se hacía con fondos públicos. Nada, esas dos cositas como ejemplos para seguir alimentando el debate que va mucho más allá de esto por libre, pero que particularmente nos toca me parece que lo que decía Maxi es clave al momento de decidir o como decimos en la tecnicatura de elegir libertad, ¿no? No es una cuestión y por eso decía Martín lo de las alternativas es una palabra que discutimos mucho porque si hoy es una buena alternativa y si mañana Zoom me ofrece algo mejor entonces va a ser una buena alternativa Zoom la decisión es ética es pedagógica es filosófica es política no es práctica la decisión práctica la podemos tomar tranquilamente entre distintas aplicaciones libres que hay un montón muchísimas más activativas el tema es tomar la decisión ética es decir bueno no voy a someter a mis estudiantes en el caso no como dice Maxi institucional porque creo que nos pasó un montón de docentes o de personas que en sus trabajos les obligaron a utilizar software creativo pero dentro de los límites de elección que tenemos sí poder perdón estoy escuchando estoy escuchando a mí como tres veces lo que lo que podemos perdón en el que me quedé así risada pero no podía hilar la idea digo que tenemos que tomar una decisión que no es práctica por eso hacemos tanto énfasis en esta cuestión de lo de lo instrumental hay una decisión que tomamos que tiene que ver con lo pedagógico y con lo ético como decía recién a que sometemos a estudiantes a familias y demás con las plataformas que estamos utilizando después como decía la decisión va puede variar entre un montón de hecho mostramos acá varias que cumplen la misma función es una cuestión pragmática porque si no pasa esto que comentaba recién Maxi bueno viene una o que decía también antes Gustavo hay una versión superadora bueno nos interesa eso nos interesa ir atrás de la última versión o nos interesa construir un espacio de aprendizaje colaborativo hablamos siempre en educación de la pedagogía emancipadora bueno no podemos construir esto de las herramientas con esa cita que ya es viejísima pero que sigue muy vigente las herramientas del amo no van a derribar la casa del amo estamos pensando en una pedagogía emancipadora libre con perspectiva de género colaborativa usando las herramientas de quienes promueven todo lo contrario entonces tenemos ahí un desafío muy importante para trabajar entre equipos docentes al interior de instituciones de darnos esta discusión hay una discusión que se tiene que dar y hay un posicionamiento que se tiene que tomar al respecto que no es de orden instrumental sí yo me quedé pensando también con este concepto de soberanía tecnológica que es muy amplio y es muy complejo digamos también para charlar un montón digamos y que bueno que es necesario el software libre digamos de eso no hay duda digamos pero es necesario en el sentido también de que la ciudadanía o el Estado digamos no los gobiernos sino que el Estado tengan el control de la tecnología digamos y también bueno las escuelas ¿por qué no pueden tener cierta soberanía tecnológica dentro de lo que lo que lo que lo que brinda el Estado digamos entonces ahí hay distintas patas por un lado tener el tema de educación de educar para que después también tengas gente que pueda laburar y pueda mantener esa infraestructura de soberanía tecnológica digamos porque vos decís bueno vamos a poner un servidor en la escuela ¿quién lo pone? ¿cómo lo ponemos? bueno podemos hacer un proceso de aprendizaje para poder hacerlo digamos pero también bueno hay que animarse y bueno hay ciertas tensiones ahí digamos también los directivos te van a decir che ¿y esto funciona? o se va a caer digamos y bueno y esos fracasos también llevan a que bueno digamos si no funciona también mucha gente dice el software libre es una porquería porque no me funcionó digamos bueno que no es eso también es como decía Gustavo es explorar es investigar es meterse ahí a romper a hackear a lo que decimos hackear digamos ¿no? lo que llamamos hackear digamos y no es entrar a la computadora de otro digamos ¿no? de otra es entrar a desarmar para repensarlo rediseñarlo y rearmarlo digamos ¿no? cambiarle totalmente el sentido digamos ¿no? entonces bueno eso también es parte de lo que es la soberanía tecnológica y el software libre digamos ¿no? y bueno y muy loco lo que pasa también esto de de las producciones de las instituciones educativas que se terminan privatizando para que le cueste el doble digamos ¿no? es como algo ilógico de pensar pero bueno hay que romper con toda con toda esa lógica digamos ¿no? La invitación como verán es muy amplia o sea no dejamos no nos deja perdón el software libre el software libre no nos deja una una dimensión sin cubrir o un aspecto sin cubrir ¿no? es poder también pensar eso interpelar la práctica docente desde nuestro saber desde nuestra disciplina hay un montón de preguntas y aspectos para para pensar o para deconstruir a la luz de esta perspectiva bien bueno ¿qué va a pasar digamos ¿qué va a pasar en nuestro profesorado de UNIPE? es que no no va a existir ningún trabajo durante los cuatro años de estudios compartidos donde estemos trabajando con software privativo es decir absolutamente toda nuestra propuesta está basada en la idea de en el ideario más amplio del software libre es decir no solamente las herramientas que seleccionamos y producimos para distintas materias del profesorado sino también el enfoque porque digo ahora pensando en la escuela como el lugar donde se deben dar respuesta a las preguntas y se deben generar nuevas preguntas uno podría decir bueno ¿y por qué voy a hacer todo este esfuerzo? ¿por qué me voy a meter en este mundo si yo ya tengo mi compu con el window que arranca que no tengo nada que pensar y si quiero te mando un powerpoint porque y entonces empiezan a pasar estas cosas ¿no? empezamos a naturalizar y empezamos a nombrar a las cosas a partir de algunas construcciones específicas privadas que tienen como decíamos antes en su raíz una lógica comercial o mercantil y el caso es que tenemos alternativas porque en algún momento en los ámbitos educativos no tuvimos tanta alternativa para trabajar desde un conocimiento libre la cultura libre y el software libre y entonces nos arreglábamos con lo que se podía pero en la actualidad hay una inmensa cantidad de conocimiento y producción de la comunidad mundial de software libre a disposición entonces ahora hay que hacer un esfuerzo distinto que es el esfuerzo de empezar a descubrirla empezar a ver en qué medida nos seducen estas ideas y aquí creo que la práctica como como motor o como cosa que va a fogonear esta posibilidad de ponerse a hacer de ponerse a descubrir y nos vamos a enfrentar cosas interesantes que ya lo mencionó Martín y Cecilia creo en algún momento vamos a encontrar errores vamos a encontrar problemas pero es que decimos siempre que en el mundo de la educación y en programación particularmente se aprende del error y esto es una frase linda y está lindo también poner la prueba está lindo también ver cómo ahora cuando tengo un problema de verdad hasta dónde puedo aprender y en la práctica vemos que se aprende mucho entonces que ese esfuerzo digamos tiene recompensa y volviendo a esta idea ¿cómo se nos ocurre una escuela causando el término bien amplio para todo el sistema educativo ¿cómo se nos ocurre una escuela que te presenta un conocimiento al que no se puede acceder? ¿cómo se nos ocurre un lugar? ¿cómo se nos ocurre esa biblioteca donde hay un conjunto de libros que esos no se pueden abrir y no se pueden tocar? eso que nos parece impensado es lo que nos está pasando con las herramientas computacionales es que hay algunas cosas que no nos está permitido conocer eso es una de las claves del software privativo que a nosotros nos aleja nos espanta no queremos eso entonces este esfuerzo de construcción que a veces uno puede decir che pero y se habló también acá la solución alternativa entonces uno podría decir ¿pero por qué hay una parte de la comunidad que se esfuerza en desarrollar una cosa que ya existe? y que en algunos países esa parte ni siquiera tiene un costo porque la gratuidad tiene este problema yo quería dar una pincelada de esto uno dice bueno pero es gratuito pero es que la mayoría de las personas en determinadas sociedades podemos tener también el Windows de manera gratuita y podemos tener el Office de manera gratuita entonces tampoco nos costó un mango ya sé porque tenemos canales para tener versiones piratas de eso que me gusta poner el término porque es otra provocación hay que ver que es pirata en realidad para una charla entera sino porque aparte las mismas compañías se empeñan en hacer esto que es lo que nos contaba Maxi entonces hay las empresas interesadas en desembarcar con soluciones para el mundo de la escuela entonces al final no lo pagamos entonces la gratuidad parece que se desdibuja no pago ninguna de las dos ahora bueno ¿dónde tengo control? ¿dónde tengo posibilidad de conocer? ¿dónde no encuentro ningún límito? y para darles nada más una referencia a nuestra primera materia del espacio disciplinar del profesorado programación 1 nosotros trabajamos pura, única y exclusivamente con herramientas de software libre en las cuales uno no solamente va a poder aprender a programar de la mano de un lenguaje de un entorno de programación de un divager de un compilador etcétera sino que también va a poder aprender a ver cómo eso funciona y no vamos a tener ningún límite para explorarlo ni desde la herramienta que estoy usando de programación hasta el sistema operativo es decir todo está abierto y todo es susceptible de ser analizado entonces nada quería también comentar eso ¿no? como para que empecemos a pensar ¿es razonable poner en la escuela algo que no se puede conocer? algo que no está permitido conocer? bueno eso me parece que es fuerte para decir mira esto no lo podés mirar hasta acá podés mirar los programas que nosotros desarrollamos en clase los vamos a compartir pero los programas que utilizamos para eso no los podemos mirar no los podemos compartir no los podemos analizar no los podemos estudiar entonces ahí me parece que eso nos podría hacer algún ruido y la invitación entonces bueno ¿cómo salgo de este trabado? bueno es que tengo programas que sí me he dado analizar estudiar compartir remixar entonces tengo alternativas para no caer ahí así que bueno nada compartir un poco eso puedo me quedo con la primera parte que dijiste esto da para estar todo el día yo se me ocurren ya un montón de temas aparte de lo que dijiste pero me parece que ahí en esto que dijiste lo último hay algo con lo que yo me encuentro y creo que le puede pasar a varios y varias que estén acá que no hay una noción de lo grave de no poder acceder a a esos programas ¿no? bueno no puedo acceder y si total no sé programar esa es la respuesta de una o un docente estándar que no sea de informática ¿no? o incluso de informática entonces me parece que también ahí volviendo sobre nuestro rol de pedagogos y pedagogas tenemos que enseñar lo grave o la gravedad de no poder acceder al código fuente la gravedad de que se comercien nuestros datos no es una pavada digamos no es una característica más de la de la aplicación sino que justamente el nudo ahí también hay una tarea pedagógica muy fuerte al interior de la escuela como decías vos no entendía en términos amplios como institución educativa ahí hay un nudo que también tenemos que desatar bueno espectacular bueno tenemos como ven esto podría seguir en fines de hecho a ver otra buena noticia esto no se termina digamos esto es un movimiento que no solamente que está en marcha y muy maduro sino un movimiento que está esperando que más personas se sumen está esperando que muchas más personas se sumen como para seguir construyendo de manera colectiva nuevos escenarios también me gustaría marcar esta idea que en computación se discute mucho que es la computadora como herramienta el sistema informático como herramienta y a mí me gusta pensar en esto desde dos perspectivas que son opuestas pero complementarias creo la herramienta es habilitante porque me permite hacer una cantidad de cosas que sin la herramienta me costaría mucho o definitivamente no podría lograr y al mismo tiempo la herramienta impone unos límites y los límites de la herramienta computacional son los límites de lo programado para ponerlo en términos más claros es decir lo que el programa no tiene preprogramado yo no voy a poder realizar entonces acá hay otro tema que a lo mejor puede ser importante u otra de las claves importantes para pensar por qué el esfuerzo de la comunidad del software libre entonces bueno cuál es el límite de lo programado hoy quién fija el límite hoy lo fija una compañía privada que tiene un interés concreto comercial una lógica de generación de plusvalía para poner los términos más cabales y ese es el propósito y en ese propósito el límite de lo programado va a estar dado por una cuestión pensando que somos agentes racionales va a estar dado por qué maximiza utilidad entonces cuál es el límite de lo programado en cualquiera de las aplicaciones que usamos bueno aquel que le produce más rentabilidad a la compañía entonces ese límite va a tener un impacto directo en nuestras prácticas sociales las prácticas educativas por excelencia prácticas educativas que definitivamente es un espacio compartido que digamos si le ponemos esos límites a la práctica educativa le ponemos el límite de lo programado le ponemos el límite de la lógica comercial es que nos estamos acotando muchísimo entonces es muy difícil tener una escuela transformadora con agentes de cambio y una escuela como y esto lo sabemos también la escuela de alguna manera es reproductora del sistema que le da un mandato social específico y también se espera de la escuela una transformación hacia una sociedad distinta una sociedad seguramente en términos que pensamos algunos más justa más igualitaria etcétera etcétera y bueno ¿cómo se llega a esa sociedad? es que reproduciendo lo que tenemos difícilmente lleguemos a ningún lado y acotándonos al límite de lo programado difícilmente lleguemos a ningún lado entonces aquí hay una posibilidad también muy importante muy interesante que es en la comunidad del software libre el límite de lo programado lo corremos todos los participantes entonces puede lo digo siempre en términos potenciales puede desarrollarse una informática o unos sistemas computacionales más adecuados a nuestras sociedades a nuestras necesidades concretas donde el límite de lo programado va a existir pero se va a parecer mucho más a las necesidades genuinas que a unas necesidades que muchas veces no podemos ni explicar sí me hizo acordar también a Margarita Padilla digamos que la tenemos ahí como que define los software también como creo no las palabras exactas pero como artefactos inacabados digamos y bueno ahí está el movimiento del software libre y el movimiento educativo por decirlo de alguna manera digamos también para para reconstruir estos artefactos digamos ¿no? entonces esos límites bueno romperlos constantemente sí está está bueno sí creo ¿me escucha? porque me quedé medio frustrado ah genial no digo me parece que esto nos genera una tarea digamos firmamente a quienes estamos presentes y nos interesa y más desde el profesorado que vamos a tener muy buen privilegiado para esto y después hacia las escuelas donde donde trabajemos que es primero convencerse ¿no? de ese tema y de por qué está mal lo que hemos venido haciendo históricamente y por qué está bien digamos impulsar estas cuestiones y después digo llevarlo a las escuelas y difundir digo me parece que yo trabajé en una escuela con con conectar igualdad ahora que veo ahí a Hernán con lo de con el banner de Guaira y entrabas a Guaira y te ofrecías un montón de cosas y sin embargo no estaba lo suficientemente difundido ¿no? y un poco la tarea además de desbloquear la netbook era como bueno ir con los docentes explicando las diferencias alternativas y instalando ese debate me parece que eso también lo tenemos que tener en cuenta para para salir a trabajar en las escuelas instalando todo este tipo de de debates me parece que nos queda como tarea en adelante para quienes ya comprendieran el problema así que nada eso es un camino hay una serie de de sesgos de los que siempre hacemos referencia en informática que tienen que ver con clase con género que bueno Gustavo lo debes saber mejor todavía desde las investigaciones que han hecho en la fundación hay una una componente muy fuerte de las trayectorias educativas o de cómo se llegaron a esas trayectorias por fuera de la escuela entonces justo esto que estamos hablando y lo que decía recién Maxi ahí hay una una puerta supamente importante para empezar a deconstruir esas brechas porque llevamos a la computadora a la escuela y no usamos el el no fue empaquetado vemos cómo funciona desarmamos la computadora digamos hay otra otro tipo esto que decía Martín esta actitud exploratoria también fomentada desde la escuela va a contribuir a a ir a poco achicando esas brechas que no con las que nos encontramos en el nivel superior ¿no? de de ser la única estudiante mujer de ser otro tipo esto que se llama la escuela va a contribuir a bueno todas esas barreras con las que nos encontramos esas paredes con las que nos chocamos y empezamos a trabajar también la informática en un sentido exploratorio y libre también las vamos a ir contribuyendo a desdibujar desde los primeros niveles es ahí el el compromiso también poder identificarlo como una continuidad decimos o vemos todas estas problemáticas en el nivel superior bueno hay que ir un poco más atrás y ver qué pasa en el nivel primario en el nivel secundario que no hay acceso a todas estas prácticas informáticas y el software libre acerca mucho más esas prácticas desde la exploración el conocer el hackear el romper antes decía Martín usamos mucho esta palabra hay algo que de quienes estén acá que estén en el mundo del software libre romper el sistema es una palabra que usamos recontra menudo y es algo bueno rompemos el sistema porque lo estuve explorando yo rompo cuando dije bueno quiero cambiar el paquete de Python instalar la última librería bueno lo rompí y tengo que instalar todo de vuelta y es una actitud positiva que también tenemos como que fomentar nuestros y nuestras estudiantes y colegas también este miedo a la computadora en la computadora a menos que agres un martillo digo hay muy pocas posibilidades de realmente volverla irrecuperable entonces animarse a hacer perder este miedo toda esta cuestión de la exploración me parece que es fundamental sobre todo como decía recién para niveles previos del sistema educativo espectacular esa invitación a romper a experimentar y demás en la concepción del software y la cultura libre me parece que tiene un reaseguro que es hacerlo junto a otros y otras entonces cuando esa tarea de romper la máquina intentando algo y de lo que seguramente te vas a llevar varios aprendizajes es mucho mejor hacerla junto a otras personas entonces por eso la idea de comunidad es muy fuerte por eso la idea de compartir lo aprendido y me parece que eso también está en la raíz de las personas que estamos interesadas por la educación es decir ¿para qué el esfuerzo de conocer? ¿para desplegarlo dónde? ¿para ponerlo al servicio de qué? bueno si es para compartir con otros ese conocimiento que estoy construyendo para que otros puedan aprender lo que estoy haciendo y para al mismo tiempo aprender de lo que otros hicieron antes o de manera concurrente bueno entonces tendrá un sentido la educación un sentido social muy distinto a aquel individualista donde se va a priorizar como decía creo que se decía al principio también bueno la idea de esto es mío esto es una producción propia esto desconoce cualquier otra base en la que yo me haya parado esto me pertenece y lo voy a cerrar y lo voy a mostrar solo donde quiera y cuando quiera y me vas a tener que pedir permiso para utilizarlo y yo voy a ver si eventualmente me conviene o no me conviene entonces digo ahora el espacio de exploración que vamos a tener seguramente varios de trabajar juntos implica también aprender de los problemas que tienen otros porque uno no tiene tampoco la totalidad de los problemas cuando digo problemas me refiero a auténticos desafíos para para lograr lidiar con sistemas computacionales ciertamente complejos sabemos que la computación es una disciplina donde hay complejidad y bueno y esa complejidad se puede ir abordando en distintos niveles desde más la posición de un usuario que quiere configurar un sistema para utilizar un conjunto de aplicaciones específicas hasta la complejidad que puede encontrar un administrador de sistemas para tener una serie de máquinas y redes operando o la complejidad que puede encontrar un programador un desarrollador de software para generar nuevas soluciones o integrar soluciones es decir en todos los niveles va a haber complejidad y lo interesante es que esa complejidad se puede abordar no solamente con acceso al producido a los materiales a lo artefactual sino también de la mano de otras personas que están en el mismo proceso entonces ahí la figura de la comunidad cobra una relevancia importante sí 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 ahí la verdad está buenísimo que puedan empezar a hackear este espacio empezar a trabajar y bueno investigar romper y bueno romper en el buen sentido digamos cuando hablamos de términos educativos y decimos romper bueno da más miedo todavía pero es buenísimo explorarlo y bueno como comunidad estamos siempre digamos dispuestos desde la tecnicatura desde individualidades también digamos no necesariamente desde lo formal sino también desde lo individual para aprender juntos digamos porque esto se aprende también como vos decías explorando entre todos y aprendiendo de las experiencias de otros bueno estamos en horario más o menos de cerrar de hecho está previsto hasta 11.30 seguramente muchos tenemos ganas de seguir pero vamos a tratar de cerrar en horario por supuesto tenemos espacio si hay alguna pregunta consulta más yo mientras tanto lo que quiero hacer es agradecer muy especialmente a Martín y a Cecilia por la generosidad de compartir con nosotros esta mañana estas ideas comprometerlos a seguir trabajando juntos entre la Universidad Nacional Litoral con su tecnicatura en software libre también recomiendo a todos los que no solamente recomiendo los textos de Padilla y sus videos sino también que conozca que se interesen por lo que está sucediendo en la tecnicatura universitaria en software libre en la Universidad Nacional de Litoral es una carrera a distancia y me parece que es una carrera casi única diría Martín o si no es única pega en el palo donde hay un abordaje de cuestiones disciplinares de la computación pero desde exclusivamente desde la perspectiva del software y la cultura libre es decir allí pasan cosas muy interesantes hay una comunidad que se está formando hay bueno la provincia de Santa Fe tiene aparte ya legislación en relación a el software libre y las herramientas informáticas que usa el Estado y demás digamos los invito a consultarla nos pueden escribir tanto a mí como Martín a Cecilia agradecer también al compañero Hernán que estuvo por ahí que nos regaló esa imagen de Guaira Guaira está en este momento bueno creo que ya es medio público pero está en el horno una nueva versión también a conocer lo que pasa allí Guaira no solamente es un sistema operativo sino que es un conjunto de aplicaciones muy cuidadas seleccionadas para para ofrecer una distribución bueno esta palabra que hoy no hemos discutido pero que básicamente es decir de este menso abanico de aplicaciones del mundo del software libre bueno seleccionar un conjunto y entregarlas de una manera sencilla para ser instaladas por primera vez en una computadora entonces también sintonizar un poco eso lo que está pasando en el mundo de Guaira creo que no me queda nada más bueno agradecerle a Maxi que nos acompañó también y si tenemos alguna pregunta más tenemos un minutito pregunta consulta lo que quieran y si no los dejo Martín Ceci para que se despidan chat si es muy bueno ahí decía fuera de las normalizadas es cierto ¿no? esta idea lo tenemos naturalizado Maxi lo dijo porque lo venimos haciendo mal no sé si lo venimos haciendo mal en el sentido que lo dijo Maxi venimos haciéndolo porque se naturalizó ¿sí? porque es la es la persona que se sienta en una pizzería y pide una Coca-Cola bueno y bueno esto esta naturalización es la fuerza que tiene la mercadotecnia es decir acá no es inocente que digas Coca-Cola por graciosa de hecho no es inocente que quieras Coca-Cola pero el caso es que esto es una instalación que tiene una que es deliberada que tiene un propósito ¿sí? sí sí justamente de hola sí hola la otra vez estábamos viendo bueno yo estudio otra carrera también de artes y bueno estaban hablando un poco de Foucault y bueno otras referencias filosóficas y que había como una astucia de la razón es esto de tomar como normal común y bueno ver las cosas desde un lado que se presentan por ejemplo como herramientas que te facilitan ¿no? pero bueno ¿cómo llega esa herramienta? ¿por qué tenemos esa herramienta? hay otras herramientas entonces en la velocidad que uno o sea que nos han metido a vivir este uno quizá no se puede ni detener a investigar otras ya ni preguntarse ¿no? qué sé yo bueno hay otras formas de hacer las cosas o sea eso me va a costar tiempo o ya agarro algo que está hecho entonces hay también ahí una manera de vivir de la velocidad está pensando no solo en el software sino en el hardware por ejemplo a nosotros nos dan Arduino Leonardo que son software que se relacionan con software gratuitos abiertos pero a la vez lo tenés que comprar y quizá podés armar un Arduino nuestro otro profesor de electrónica nos dice quizá la empresa desaparece y ustedes piensan que eso ya no está más pero si ustedes saben comprar los componentes pueden armarlos ustedes pero bueno que a veces eso requiere invertir tiempo y eso hay que tomárselo y eso es quitarle tiempo a otras cosas por ejemplo quizá un poquito menos de celular y un poco más de investigación entonces hay que empezar a elegir y en ese elegir se vuelve un montón entonces quizá uno piensa que está eligiendo un software nada más pero hay todo algo enraizado ahí atrás entonces por eso es muy importante todas estas referencias que de repente abren otro panorama para pensar así que no es simplemente que nos dan una herramienta quizá nos dan un grillete y no nos dimos cuenta excelente gracias supongo que es Leandro bueno Lea te voy a decir si si gracias a usted bueno Martín no nada muchas gracias por el espacio y gracias a vos Gustavo por invitarnos gracias a todos por estar y bueno nada es algo que también lo disfrutamos un montón digamos porque también creemos en esto y lo vivimos también digamos a esto entonces lo vivimos a diario y es lo que nos gusta digamos entonces nada eso así que estamos a disposición y seguramente vamos a articular un montón un montón de cosas digamos entre las carreras digamos así que queda la puerta abierta para hacer un montón lo que se ocurra lo que queda el compromiso entonces Ceci bueno muchas gracias coincido con Martín que lo hacemos con gusto y sobre todo cuando hay tan buena recepción y tan buen interés no solo nos anima a seguir haciéndolo sino que también nos genera expectativas respecto al software libre mismo poder ir sumando como vos decías hay una imagen muy clara que tiene que ver con el tipo de bienes los bienes materiales se agotan esto no es un bien material entonces cuantas más personas estemos más va a crecer así que es una invitación esto que están comentando o que comentó recién Leandro y que están poniendo en el chat es una invitación investigar pero también a participar tenemos que pensar también repensar nuestro rol pasivo frente a las aplicaciones para tomar un rol mucho más activo acá cualquier devolución desde se me cuelga la pantalla no me gusta el color de fondo todas esas cosas que nos puede parecer un detalle y que las decimos en nuestra casa en voz alta acá se la podemos decir a un equipo de desarrollo o quiero la interfaz en castellano me voy a meter y voy a colaborar con eso porque es lo que sé hacer es un mundo realmente como os dijiste infinito y que puede seguir siéndolo todavía más así que es una invitación a repensar las prácticas pero también a sumarse a formar parte así que bueno muchas gracias por la escucha y bueno estamos a disposición ahí estaban nuestros correos así que más allá de lo que podamos organizar a nivel institucional si hay algún interés puntual también pueden comunicar con nosotros muchas gracias Gustavo bueno gracias ese también bueno tenemos que despedir porque se acaba el tiempo no porque se acaben las ganas en muchos casos los quiero invitar este viernes tenemos también a las 10 de la mañana vamos a estar conversando con Alfredo Sanzo es uno de los líderes de desarrollo de pilas bloques una herramienta que tenemos desarrollada en la fundación Sadovsky que para quienes van a ser estudiantes de nuestro profesorado va a ser la primera herramienta de programación con la que vamos a estar trabajando de varias clases 7, 8 clases de la materia de programación 1 y vamos a tener oportunidad también de discutir algunos temas tocantes con la importancia de desarrollar herramientas locales en esta búsqueda de algo que se mencionó también hoy y que está flotando en toda la charla que tiene que ver con la soberanía tecnológica y entonces bueno desde este conjunto de ideas mostrar el desarrollo de una herramienta concreta específica que me gusta pensarla como una excusa para discutir qué pasa en la escuela con la computación más allá de todas las virtudes del pilas bloques que son muchas y somos muchos los entusiastas de esa herramienta en la escuela no nos vamos a restringir a todo aquello que te permite hacer sino que vamos a tratar de explorar un poco cuál es el sentido de haber desarrollado una herramienta de esta naturaleza y cuál es el horizonte que estamos viendo cuáles son las nuevas versiones de pilas bloques que deberían estar en desarrollo están algunas en desarrollo pero digamos cuál sería la importancia de desarrollar una comunidad de docentes comprometidos no sé si escucho una conversación privada o alguien quería comentar algo pero bueno parece que no tuviera relación con lo que decimos pero bueno se está superponiendo con otra charla me parece eso es lo bueno de los tracks simultáneos que podés perderte dos a la vez bueno nada decía bueno qué es lo que esperamos porque mostrar un poco cuáles son los desarrollos que tenemos activos y extender esta invitación que nos hace Martín Cecilia a participar de la comunidad bueno desde un lugar específico desde las herramientas para llevar al aula a las escuelas para que nos sirvan como de alguna forma hacer pie en la introducción de conceptos computacionales fundamentales y por otro lado irnos pensando también en alguna de las cuestiones si lo dijo bueno si yo no sé programar para qué quiero el código puente bueno es que se arma un escenario muy complejo cuando se reconoce un mundo absolutamente mediado por tecnologías y voy a poner un ejemplo que creo que nos puede ayudar a pensar el asunto el voto electrónico el caso del voto electrónico es un caso que nos puede por lo menos nos debería en la escuela generar preguntas ¿sí? entonces si no me es dado a conocer cómo funciona esa máquina bueno pareciera que la urna de cartón también es una tecnología pero es una tecnología más fácil de explicar entonces digo acá podría haber también una este es un pequeño ejemplo de cuál es la necesidad cuando hablamos mucho de la sociedad del conocimiento hablamos de la era informacional y demás bueno ponerle un poco de carne a eso implica buscar en la diaria cuáles son las cuestiones importantes o más importantes para la vida en la sociedad y ahí tenemos por ejemplo un caso después tenemos casos del sistema de salud y así podemos seguir sería muy difícil que una persona que esté en el mundo de la educación diga bueno eso no necesitamos saber cómo funciona o eso está bien dejar que lo decida otro o eso está bien que no me lo cuentes y yo voy a tener fe entonces voy a voy a operar a partir de un dogma ¿sí? alguien me dice que esto funciona así y yo lo voy a aceptar y lo dijo Lea me parece con su intervención y es lógico que si vos te querés instalar un jueguito de trivia en el celu digas todo que sí pero no parece tan razonable que digas todo que sí cuando se trata de un hecho como una elección entonces digo bueno nada para empezar a pensar son algunas claves también bueno agradecer una vez más a todos los nuestros invitados de lujo y a todos los que participaron y se quedaron hasta y 43 así que estamos en condiciones de despedirnos un abrazo grande muchas gracias amo un abrazo grande un abrazo grande Gracias.